En pocas horas, miles de familias en Estados Unidos podrán comenzar a reclamar cheques por hijos de hasta 750 dólares, los cuales llegarán posteriormente en un pago de reembolso estatal como parte del crédito tributario por hijos 2022. El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, aprobó el pasado 9 de mayo la Ley de Presupuesto del Estado, que en esta oportunidad incluye este nuevo crédito tributario por hijos con el que entregarán a las familias del Estado cheques de ayuda de hasta por 750 dólares. Según la nueva legislación, las familias de Connecticut podrán recibir un reembolso máximo de hasta 250 dólares por hijo y podrán reclamar esta ayuda hasta por 3 hijos, lo que significa que podrían obtener cheques por un total de hasta 750 dólares.